Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a Física de Partículas, esta es la clase 10 y vamos a estar viendo temas relacionados con física de partículas, pero en especial vamos a hablar sobre lo que es la antimateria, cómo la interpretamos la antimateria y también vamos a ir a los casos de cómo utilizar las corrientes conservadas para poder intentar algún tipo de proceso y nos vamos a centrar en resolver lo que es la ecuación de Klein-Gordon propiamente tal. O sea, ahí vamos a hacer hartos recuerdos de cursos anteriores de la carrera para que partamos bien. Ya, entonces, aquí vamos a partir motivando un poco lo que tiene que ver con uno de los primeros descubrimientos, no uno de los primeros descubrimientos, pero uno de los descubrimientos más importantes que se realizaron en Física de Partículas, que es descubrir la primera antipartícula, porque hasta el momento, no, 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 antes de 1933, solo se pensaba que la materia estaba conformada por los objetos que veíamos, que en este caso serían los núcleos atómicos, el electrón, el electrón, no se sabía ni siquiera si existía ser los neutrinos, la onda electromagnética y ya y ese era como el set de partículas de objetos que armaban el universo y la evidencia también indicaba de que el universo estaba compuesto de materias de estos objetos y de radiación, nada más en la actualidad nosotros ya sabemos que existen otro tipo de partículas que se conocen como partículas de antimateria que serían partículas opuestas a las que uno conoce de materia, o sea, si tiene una partícula con carga positiva, una antipartícula una antipartícula tendría las mismas cualidades, pero al revés, o sea, si es carga positiva tendría carga negativa, etcétera etcétera y también, una de las cosas que uno entiende, o que se extrae de hacer compatible la mecánica cuántica por la actividad especial, es el hecho de que por ejemplo, nosotros nombramos las inventivas discretas CPT y eso eventualmente converte a poder explicar fenómenos como que la producción de partículas de materia partículas de antimateria suceden por la misma probabilidad no hay diferencia a nivel de producción porque hay que favorecer una a otra y con eso predicciones que pide la teoría y que son verificables entra la pregunta de por qué el universo está formado de materia y dónde anda la antimateria dando vuelta por qué no la vemos porque no hay galaxias hechas de antimateria entonces ahí entran otros fenómenos relacionados con qué ocurrió en el universo temprano con una asimetría materia-antimateria que por diversas fenómenos que ocurren con lo que se llama violación de CP o sea de la asimetría de carga paridad en el universo temprano se generó una pequeña fracción más de materia que de antimateria o sea ambas se producen casi la misma cantidad pero la materia fue un poquito más entonces a medida que el universo siguió evolucionando la materia y la antimateria se empezaron a destruir formando mucha radiación y lo que vemos nosotros ahora de materia es la materia de ese poquito de materia que fue un poquito mayor a la cantidad de antimateria que tuvo en el universo temprano entonces explicar el hecho de por qué nosotros vemos materia y la antimateria en el día a día es una gran cosa importante que tiene uno de los objetivos que quiere explicar ya sea la física partícula o también la cosmología muy bien entonces vamos a partir con este primer ejemplo este es un paper del Physical Review Physical Review en su fondo no es la física de la física de la física de la física del 33 donde Carl Aronson reportaba el descubrimiento del electrón positivo de hecho en este momento se le llamó electrón positivo o sea el título de la física del electrón positivo y el descubrimiento estaba relacionado con hacer fotogramas sobre placas fotográficas donde se registraban las trazas de partículas cargadas provenientes del espacio exterior que se le conocen como rayos cómicos y en ese análisis cosas que se observan o sea que parte de las conclusiones del trabajo es que las partículas con cargas positivas que se observan que desde el momento la única que se conocían eran los protones o los núcleos de partículas alfa núcleos de de protón uno de los de analizar la cinemática de estas partículas cargadas indicaba que tenían que tener una masa no más grande que la del protón o sea tenían que ser más ligeras que la masa del protón y por otro lado comentan de cómo tiene que ser la carga y cómo la masa tiene que ser por lo menos 20 veces menor que la del electrón ahí está dentro del error experimental entonces dentro de todo en el trabajo las bautizan como positrones a estas partículas que se habían observado en 1900 que se reportaban en 1933 dando bien a entender primero una de las predicciones de la teoría de que vamos adelante vamos a ver cuando veamos los campos fermiónicos los campos espinoriales que es de la la ecuación de Dirac es la existencia de partículas gemelas al electrón pero con carga positiva no antimateria entonces digamos que este el primer hallazgo ayudó y dio un impulso a tener un mejor entendimiento de para dónde iba la física de partículas en ese entonces igual es casi en 10 años más vamos a cumplir 100 años del descubrimiento del positrón entonces ya es un ha pasado otro tiempo de lo que estamos viendo entonces cuando uno ve analiza un poquito el paper revisa la lo bueno del paper que ustedes se pueden meter es de libre acceso entonces no hay ningún muro ni nada entonces entran en clic y pueden ver la lista del fotograma pero en el fotograma o sea en las trazas que se ven se ve aquí una traza de un positrón o por lo menos lo que se identificó en su momento de un positrón siguiente yo trataba dentro de un campo magnético para ver la curvatura para sacar de la curvatura del movimiento la energía cinética o la velocidad con la cual llegada la partícula y aparte la relación masa-carga eléctrica que nos dice cuánto va a ser la curvatura entonces primera cosa el hecho de haber descubierto el positrón o haber descubierto una partícula con la misma masa del electrón pero con la carga eléctrica negativa o sea positiva en comparación del electrón o sea menos la del electrón nos ayuda o ayudó a entender el problema si te acuerdas la vez pasada por el campo que teníamos estado con energía negativa cuando calculábamos la corriente conservada ya no podíamos pensar que la corriente conservada fuese la densidad de probabilidad que tenía por ejemplo la ecuación de Schrödinger debido a que la corriente podía ser negativa y eso iba a causar problemas desde el punto de vista probabilista entonces en este trabajo aparte de mujer positron y entender de que toda partícula va a tener su antipartículo nos ayuda a entender o darle una interpretación a estas partículas de antimateria y cómo se comportan ya sea desde el punto de vista físico y cómo se comportan desde el punto de vista matemático para poder interpretarlas dentro de una teoría de cuánto entonces por ejemplo si nos vamos ya muchos años en el futuro después de 1933 en lo que ahora es el modelo que envuelve a toda la física de partículas establecidas o sea no las teorías que todavía son hipotéticas o que están en exploración el modelo estándar dentro de la descripción del modelo estándar uno por lo general muestra estas partículas que forman los bosones de que el fotón etc y otras partículas que son las mediadoras de las fuerzas pero uno por lo general muestra esto pero subentiende que toda partícula tiene un antipartículo en este sentido cuando uno habla de las partículas tipo quarks que son las que forman a los protones a los neutrones los piones etc etc todas las partículas que son estados ligados de la fuerza fuerte van a existir también los anticuarks que van a ser partículas con las mismas características que son contrapartes o sea el quark A que tiene carga un tercio el anti quark A va a tener que de la menos un tercio la galéctica etc van a existir en el mismo número o sea si existe el A el CHARM y el TO van a existir el anti A el anti CHARM y el anti TO y también va a ocurrir lo mismo con los leptones de hecho con los leptones vamos a tener los antileptones en los cuales lo que nosotros conocíamos como el electrón que se conocía va a existir su contraparte el pósitron el muon el anti muon el tau el anti tau y de los neutrinos que deberían existir sus antipartículas los antineutrinos aunque el neutrino al ser especial también puede caer en la categoría de lo que se llaman fermiones de mayorana en los cuales el neutrino sería su propio antipartículo o sea que el neutrino y el antineutrino son el mismo que son los únicos de todas estas partículas que forman la materia de la fruta de los fermiones que podrían tener esa propiedad ser partícula y antipartícula al mismo tipo entonces una cosa importante cuando uno abre de antipartícula siempre se va a referir a las partículas que tienen los números cuánticos opuestos a la partícula original lo único que se diferencia van a compartir el mismo valor de la masa solamente que si uno está cargado eléctricamente positivo va a estar cargado eléctricamente negativo si uno tiene carga también carga de color va a tener la carga de color opuesto etcétera etcétera entonces eso es importante para entender lo que es la antimateria entonces pero ¿cómo pensamos la antimateria en el contexto de estos estados de energía negativa? porque como sabemos la energía negativa es un problema de entender entonces si se acuerdan cuando vimos el caso de las ondas planas con la corriente conservada en el caso de los canales cargados nos da un resultado que la frecuencia en este caso o en este caso de la energía siempre vamos por ejemplo más menos la raíz cuadrada del momento un lino al cuadrado más la masa al cuadrado que esa sería la relación que tenemos que tiene que cumplir una partícula física para moverse en el espacio debido a la realidad especial entonces ¿cómo interpretaríamos un estado donde en vez de un más tendría un menos? entonces tendríamos que ver y cómo darle la vuelta al asunto si tenemos un estado de energía positiva su función de onda o sea su función de onda blanca sería una normalización podría darle la energía la energía a poner ahí por el tiempo menos el momentum producto punto suposición un estado de energía negativa tendría un signo menos porque estaba de energía negativa entonces si queremos reinterpretar a una partícula con energía negativa podríamos pensar de que ese signo menos en vez de estar multiplicando la energía es realmente está multiplicando el tiempo y eso implicaría en realidad una partícula conectada a energía negativa se puede interpretar como una partícula con energía positiva que retrocede en el tiempo entonces en cierta manera lo que estamos reinterpretando como como este objeto de energía negativa que sería la antimateria la antipartícula son en realidad partículas con las mismas propiedades simplemente que ellas se mueven hacia atrás en el tiempo evolucionan hacia atrás en el tiempo entonces esa es una interpretación en términos de solamente por analizar las energías que están asociadas la otra interpretación que uno tiene aunque lo vamos a ver después cuando veamos los fermiones es lo que se conoce como el mar de Dirac que básicamente aquí tenemos la energía de punto cero y cuando nosotros tenemos por ejemplo un electrón tenemos una una partícula con carga eléctrica negativa que se mueve por el espacio mientras que cuando tenemos un positrón nos imaginamos que hay un vacío sobre un mar de electrones que al final suman cero entonces cuando vemos un positrón sería como un agujero con respecto al resto del océano se vería como una partícula con carga positiva pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de Dirac en este contexto pensemos siempre que las partículas de antimateria son en realidad partículas normales pero que estando se traen en el tiempo evolucionando esa entonces si queremos pensar un proceso físico donde hay antimateria podríamos ya sea pensar que las partículas antimateria son partículas normales que van a confuso pero en principio lo que sí nos podemos pasar es cómo se comportan las corrientes conservadas eso es algo de la teoría que va a estar ahí siempre presente entonces en este sentido nosotros podríamos ya sea considerar dos escenarios tenemos una partícula digamos la partícula es el campo que viaja hacia delante del tiempo tiene una interacción viaja hacia atrás en el tiempo tiene otra interacción y sigue avanzando hacia el tiempo hacia adelante en el tiempo evolucionando hacia adelante esa sería una interpretación pensando de que la partícula con energía negativa no procede en el tiempo desde aquí interacción hacia atrás y después hacia adelante en otros casos si pensamos que las partículas con energía negativa son partículas de antimateria o sea con energía positiva pero con el tiempo evolucionando lo que tendríamos que la misma partícula original que avanza y aquí que tenía la interacción que hacía evolucionando en el tiempo en realidad es que antes se produce una partícula un par partículas antipartículas y la antipartícula termina aniquilando a la que venía aquí mientras la otra partícula sigue avanzando esto no es algo que ocurra a escala macrofóbica esto está ocurriendo dentro imagínense de un bloquecito de espacio-tiempo de tamaño Hb o sea está dentro de donde la mecánica cuántica está funcionando de los tamaños estas cosas microscópicas no vamos a tener que yo lanzo una pelota y de repente la pelota cambia la dirección se trae en el tiempo y después va para adelante nosotros no tenemos la habilidad debido a los procesos de mecánica cuántica de observar directamente lo que está pasando atrás nosotros podemos ver lo que pasó aquí el estado inicial cuando lo producimos y el estado final cuando lo medimos con un detector pero lo que está pasando adentro es que simplemente la interpretación de cómo entender estas partículas de antimateria y cómo un objeto va a reducir en el tiempo si nosotros siempre queremos que el tiempo avance entonces la única forma de interpretarlo de esa manera es que el tiempo va avanzando en algún momento se produce un par partícula antipartícula y esa antipartícula termina aniquilando a la que llega acá y la otra sigue igual del punto de vista técnico este espacio como yo no lo puedo observar debido a que mi experimento solamente puede ver los estados iniciales y finales termina siendo o sea si yo pongo aquí una caja del punto de vista de los estados iniciales y finales yo observo lo mismo entonces lo que estamos viendo es simplemente una interpretación pero el hecho que está acá es que podemos pensar esto como una corriente que se conserva durante todo el evento y eso es lo que lo que vimos la vez pasada por la corriente del campo escalar complejo y lo que más adelante vamos a ver por los distintos distintas simetrías que van a aparecer en nuestra intensidad que sigue a partir a qué me refiero con eso si te acuerdan en el caso del campo escalar complejo había una simetría de rotación en el plano complejo una simetría 1 y por lo tanto viene una corriente conservada más adelante vamos a ver que existen otras simetrías como por ejemplo asociadas al número electrónico o a la carga eléctrica o al momento angular que van a ser características que se van a ir conservando entonces después cuando uno piense en un proceso físico lo va a pensar en términos de corrientes de corrientes conservadas por ejemplo aquí tenemos el decaimiento la desintegración de un muro que es un proceso físico la desintegración de un muro viendo a un dinamónico un electrón y un antinutrino electrónico desde el punto de vista de la teoría nosotros lo modelaríamos en este proceso esto más adelante cuando veamos lo que es el modelo estándar va a quedar súper claro pero por el momento es un proceso físico que tenemos que el muro viene aquí se desintegra produciendo un altrino un ónico y un bosón W negativo y este bosón W se desintegra produciendo un electrón y produciendo un antinutrino aquí la flecha está diciendo que es antinutrino que va como hacia atrás en el tiempo tomando la misma nomenclatura que estábamos diciendo recién entonces acá si uno piensa o sea si uno observa y piensa algunos procesos donde uno ya sabe que existe algún nivel de conservación podríamos seguir como el flujo de carga la carga eléctrica va con el muono el neutrino una partícula con carga eléctrica cero entonces la carga eléctrica se tiene que ir a través del monómetro de bosón W y después se va a poner eléctrico que ahí tendríamos una conservación esa sería una corriente asociada a la carga eléctrica por otro lado van a existir una simetría asociada a la simetría de sabor y en este caso el número muónico del modelo estándar es un número que se conserva entonces la cantidad de muones que tienen que haber antes y después tienen que ser las mismas aquí hay un muón y aquí cuando pasa para allá sigue siendo un neutrino pero un muónico mantiene su característica de muón y la corriente va por ahí y por otro lado tendríamos la simetría o la carga asociada al sabor electrónico o sea la característica solamente tiene el neutrino electrónico y acá uno podría ver que este es un antinutrino electrónico y este es un electrónico entonces tendría número electrónico número electrónico más uno porque es un electrón y este es el antinutrino sería menos uno la suma da cero entonces básicamente lo que está haciendo esa corriente es viajar con el antinutrino y volverse con el electrón de tal manera que nuestras características nuestras cargas nuestras corrientes se van a conservar y cada vez que hay un paso va a haber una transferencia de información entre cada uno de los cartes otro tipo de simetría que aquí no la puse es la conservación del momento angular el muor al ser un fermión tiene spin un medio el neutrino al ser un fermión tiene spin un medio los bosones de W son partículas con spin uno entonces aquí yo tengo una partícula que viene con por ejemplo spin y debido a que esta partícula se va a emitir ya sea con sus proyecciones spin uno cero o menos uno va a afectar al spin de salida del neutrino o sea si este paso un spin uno un medio perdón y pasa a menos un medio el neutrino por lo tanto este objeto se va a llevar a un spin uno para poder hacer la transición y cuando llega acá se va a tener que proyectar en el spin un medio el electrón y en el spin un medio del neutrino también conservando el momento angular y aparte de todo esto por sobre todo está la conservación de la energía del momento o sea que al ser una desintegración la masa del momento la masa del muon va a ser toda la energía disponible para producir el neutrino o el antinucrino electrónico como estados finales como partículas finales y aquí se logra porque la masa del muon es más o menos del orden de 250 megaelectrón volt la masa del electrón es como medio megaelectrón volt y la masa de los neutrinos en general son menores a 0.1 electron volt entonces por suma de energías tengo energía suficiente para producir dos neutrinos y un electrón sin ningún problema el bosón W que está acá como es una partícula mediadora su masa no cuenta para el intelecto no es necesario producir una W real así que con masa correspondiente sino que simplemente es un estado intermedio que se le llama partícula virtual su masa no es tan relevante como los estados financieros entonces cuando pensemos en corrientes conservadas vamos a tener que pensar siempre que cuando se ve un proceso físico van a haber estos flujos de corrientes que se van a estar moviendo entre los procesos ahora con eso lo que vamos a tratar de ir construyendo en esta clase y la siguiente va a ser el hecho de poder describir interacciones de los campos como hasta ahora hemos hablado simplemente del campo escalar el va a bajar el campo escalar no si no lo está con poler un poco ya entonces lo que estaba diciendo como vamos a empezar a introducir lo que son las interacciones vamos a decir acordamos qué significa una interacción o cómo modelar una interacción desde el punto de vista clásico de los temas que ustedes manejan y después cómo nos vamos a pasar al mundo más primero que nada si se acuerdan habíamos visto el campo escalar real y la ecuación que hemos llevado al campo escalar real era la ecuación de Klein-Gordon y en el caso especial cuando no teníamos fuertes externas la ecuación de Klein-Gordon era básicamente igual a cero eso significa que no hay fuentes externas o sea no hay algo que genere campo escalar simplemente el campo escalar que hay es el que evoluciona no hay nada que esté produciendo como en el caso del campo electromagnético si yo tengo una carga eléctrica la carga eléctrica es fuente del campo electromagnético si yo quito la carga del universo no tengo campo electromagnético o solamente veo los campos electromagnéticos que ya estaban presentes pero no creo más campos simplemente está ahí entonces cuando uno quiere desde el punto de vista de los lagrangianos incluir interacciones las interacciones se van a manifestar en términos de algo que se llama el lagrangiano de interacción que quiere decir que un término extra que se le agrega a un lagrangiano libre lagrangiano libre es lo que habíamos visto en el tabla que es básicamente el lagrangiano en el campo escalar que era de mu fi de mu fi menos m cuadrado fi cuadrado sin nada más es un lagrangiano libre y lo que venga después sería lo que sería el lagrangiano de interacción ahora las fuentes van a estar presentes siempre en el lagrangiano de interacción y eventualmente el lagrangiano de interacción va a estar compuesto de fuentes que a su vez van a ser campos de otros objetos como de cierta manera el electrón va a ser fuente del campo eléctrico el campo eléctrico también va a ser fuente del campo de electrones porque va a poder producir un fotón puede desintegrarse en un electrón positrón por ejemplo por ejemplo entonces en ese sentido nuestro objeto objetivo va a ser llegar a explicarse la región de interacción en términos de simetrías y entender que los procesos que vemos en física de partículas son consecuencia en cierta forma de las simetrías presentes en el universo en la naturaleza y entonces vamos a centrarnos en el campo escalar cuando veamos esto cuando veamos un lagrangiano vamos a poder identificar del lagrangiano qué cosa es interacción y qué no es interacción entonces por ejemplo tenemos un lagrangiano de un campo escalar real el primer término de las derivadas va a ser lo que conocemos como el término cinético porque aquí va a estar asociada la parte de la evolución espacial temporal el término que está acá acompañando a un campo al cuadrado se le va a llamar el término de masa o el término binineal binineal porque está cuadrado no no cuadrado sino binineal porque si yo valio uno o valio el otro se comportaría como de forma linda y el último término que estoy abrigando sería un término de interacción ¿por qué se llama interacción? porque o después de interacción porque si le calculamos la ecuación de movimiento correspondería a lo que conocemos típicamente como un término de sería una ecuación de movimiento que es igual a la fuente entonces eso lo vamos a calcular ahora de forma muy rápida entonces por ejemplo si tenemos el lagrangiano que tenemos un medio de mufi de mufi menos m cuadrado medio fi al cuadrado menos ro fi ya lo acordamos bien hay que hacer primero la derivada con respecto al campo esta cosa va a ser básicamente menos m cuadrado fi menos ro y la derivada con respecto a la derivada del campo en este caso va a ser de mufi claro va a ser de mufi entonces cuando escribamos la ecuación de Euler-Lagrange que va a ser de mu de L de de mufi menos de L a de fi igual cero lo que vamos a obtener el primer término que va a ser de mu de mufi el segundo término que es menos el anterior va a ser menos o sea más m cuadrado fi menos ro igual a cero y por lo tanto yo puedo mandar el ro al otro lado y me quedaría un objeto que yo lo identifico como una ecuación de Klein-Gordon que es igual a una fuente por lo tanto sería una ecuación de Klein-Gordon con algo que está creando el campo escalar o sea si fuera igual a cero sería un campo escalar libre que simplemente aguanta soluciones de onda plana pero el hecho de que habrá escarró ya no aguanta soluciones de onda plana o no solamente porque van a aparecer las soluciones particulares al hecho de que hay una carga que está generando o destruyendo campo ya que puede ser una carga positiva que genera el campo y una carga negativa que destruye el campo por llamarlo así como un término de fuente o sumidero si lo pensamos desde el punto de vista de una ecuación diferencial entonces si hacemos eso nuestro objeto que está acá que le estamos llamando ahora técnicamente rojo va a ser un término de fuente y va a poder también depender del espacio-tiempo o sea para distintos puntos del espacio va a tener distintos distintos valores nos vamos a centrar en un caso bien particular porque vamos a resolver una cuestión de gran gorra nos vamos a centrar en el caso donde nuestra fuente nuestra función rojo de x-u va a depender va a ser una fuente tiempo independiente y también puntual como lo sería una carga eléctrica si ponemos una carga eléctrica q positiva en el espacio podríamos resolver encontrar el potencial de 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 colomb nosotros vamos a hacer lo mismo pero con la ecuación de entonces nuestra fuente que podría estar distribuida en el espacio simplemente la vamos a definir como la normalización del tamaño de la fuente por una delta de dirac centrada en el origen delta de dirac en tres dimensiones significa que una partícula puntual una fuente puntual lo que sería como una carga eléctrica cuando estudian electromagnetismo o o en teoría electromagnética bien entonces con eso lo podríamos poner dentro de nuestra ecuación de movimiento nuestra ecuación de Klein-Corten y empezar a resolver que ya sería una ecuación diferencial que no es tan ajena a las cosas que ustedes conocen primero que nada como la fuente tiempo independiente eso implica que la parte que es la derivada cero es irrelevante para nuestra ecuación porque nos va a quedar que la derivada cero el otro lado no depende del tiempo entonces no nos interesa entonces nuestra ecuación de Klein-Corten que antes era esta cosa con aspecto covariante se va a reducir simplemente a menos en la tasa más la masa por la función phi igual a g por la delta de dirac entonces acá tenemos una cosa interesante porque ese tipo de ecuación diferencial si es que lo vieron en el curso de método 2 se puede resolver relativamente sencillo si utilizamos transformadas de Fourier o en método 1 no se ha ido en cualquiera de las dos método 2 en método 1 el concepto de transformada de Fourier aparte de ser un concepto que también se aparece en cuántica cuando va a ser la relación entre el espacio y el momento que sirve también para resolver la ecuación diferencial entonces en ese contexto nosotros tenemos por ejemplo que el campo va a ser una integral sobre el de tk donde estamos creando una función que es de phi de molilla por e a la y kx mientras que la transformada inversa va a ser esta que está en cualquiera de las dos nos sirve para lo que queremos hacer ahora entonces lo que uno puede hacer sabiendo que tiene esa ecuación diferencial es simplemente aplicar la transformada de la transformada de Fourier para resolverlo y en ese caso lo que nosotros teníamos como de forma muy rápida nosotros tenemos una ecuación que es así nosotros podemos resolverla ya que como phi va a ser una integral de y k por e a la y kx si esto lo reemplazamos acá podemos sacar las integrales ya que las derivadas solamente atacan a x y la delta de Dirac también se puede descomponer en términos de una una transformada de Fourier pero es relativamente sencillo o lo otro que pueden hacer es simplemente integrar la ecuación diferencial entre 3k dentro del sistema y así lo ven con más caro el punto es que si hacen eso la ecuación transformada de Fourier se le produce algo que ni siquiera es una ecuación diferencial es una ecuación algebraica básicamente las placaciones se transforman en k cuadrado menos las placaciones se transforman en k cuadrado porque la exponencial es la única parte donde aparece k donde aparece x perdón es de e a la menos i entonces cuando derivo con respecto a x la derivada lo único que toca es la exponencial y eso me va a tirar un menos i un menos k cuadrado con el menos se termina en el más k cuadrado el término de masa porque es una constante simplemente un número la función transformada de Fourier y por otro lado lo que está acá tiene el equivalente a una delta de Dirac entre dimensiones pero transformada de Fourier o sea una delta que es un objeto puntual en el espacio de Fourier significa algo que es claro es una constante esa es como la relación entre una y otra y como tenemos esta ecuación diferencial acá que ya no hay ecuación diferencial sino desde la ecuación transformada en el espacio o en la ecuación en el espacio k para resolverla tenemos que agarrar eso y pasarlo debiendo a los lados y como tenemos la solución para k virgulilla tenemos que hacer la transformada inversa o sea agarrar el k virgulilla y ponerlo aquí y la solución de nuestra ecuación diferencial sería básicamente la integral sobre 3k partido por 2k al cubo e a la menos 5k punto 2 partido 2k cuadrado más m cuadrado y esa sería ya la solución de la ecuación diferencial no tuvimos que ni tratar de usar las funciones especiales ni un otro método distinto simplemente como aquí no hay ningún problema podemos usar la transformada de Fourier y resolver esa no es la solución final porque es una función una solución de la ecuación diferencial que depende de una integral no es tan entretenida si la queremos queremos sacarle significado físico haciendo de nuevo acá Matías se nos va se va a caer el pelo aquí con los que siguen recordando también cursos antiguos para resolver esa integral podemos usar el método de los recibos debido a que acá abajo esta función que está acá el k cuadrado más m cuadrado tiene polos en los valores más menos y m entonces como nosotros queremos integrar entonces esta integral que está acá la de 3k la podemos pasar a coordenadas esféricas se nos va a quedar un k cuadrado más un factor más un factor que depende del de fi y de coseno de teta que va acá pues el k punto tanto va a ser kr por coseno de teta básicamente esa integral que dependía de 3 dimensiones simplemente se puede reducir a la integral en una dimensión que va desde menos infinito a más infinito de la función k cuadrado de k partido por k cuadrado más m cuadrado e a la ikr y esto se puede resolver con el método de los recibos sabiendo dónde están los recibos ya que queremos encontrar la integral que va de alenio infinito a más infinito pero la integral que va por arriba va a cero converge a cero y solamente no impedece el barro con el residuo que está acá y evaluar la derivada de la función en el residuo si hacemos eso esto lo pueden ver en el libro uno de los libros que usamos en el curso es el Gordon K y aquí en el libro pueden encontrar esta parte con todos los pasos para que se acuerden cómo es el número del residuo para el curso no es necesario que se acuerden del método del residuo pero para que ustedes entiendan que lo que han visto en la licenciatura sirve es una conclusión aquí aparece la cosa es que si ustedes hacen esa integral lo que van a encontrar es que al fin y al cabo lo que resuelve a la ecuación de Klein-Gordon con una fuente puntual es una función que tiene la forma g partido por 4 por e a la menos mr la masa por el término de masa por el laritanzo partido por la distancia y esto se le llama el campo de Yukawa que es la solución a la ecuación de Klein-Gordon para una cara puntual ¿qué podemos ver de esa ecuación de Yukawa? o sea de ese campo de Yukawa primero que nada que tiene una forma con una exponencial y un 1 partido por el otro y un 4pi pero es su forma y cómo se comporta para los distintos valores de L lo que le hace especial primero que nada tenemos que este campo o esta solución de la ecuación diferencial de tiempo independiente sería si tenemos una fuente que está quieta en el espacio o sea quieta no se mueve no evoluciona está siempre igual esto sería el campo que se genera en torno a ese objeto de la misma manera que si nosotros tenemos una carga eléctrica sería el potencial eléctrico que aparece en torno a un punto en torno a la carga eléctrica entonces tenemos vamos a ver distintos casos si nosotros graficásemos esa función para que igual a 1 ponemos m igual a 0 la tendencia sería esto está en escala logarítmica y en escala logarítmica la tendencia sería una línea recta que va como 1 partido por r y se acuerdan funciones como 1 partido por r que vengan de una fuente puntal sería el caso del potencial de Coulomb si es que nosotros estuviéramos hablando de eléctrico ayer también vimos que las ecuaciones de Maxwell en el gauge de Lorenz son básicamente cuatro ecuaciones de Klein-Gordon con m igual a 0 entonces estaríamos sacando el potencial de Coulomb a través del potencial de Yucaba o de la solución de Yucaba si m igual a 0 sería esto el caso de Coulomb si m igual a 1 lo que está pasando es que nuestro potencial nuestro campo la solución se está yendo a 0 mucho más rápido porque tiene una situación exponencial el E a la menos X en este caso cuando m igual a 1 y si es igual a 2 se va aquí y si es igual a 4 se va cada vez a 100 entre más grande sea el término de masa menos lento sigue el campo y eso es una cosa que tiene importante el campo de Yucaba o la solución de Yucaba es el hecho que el el campo en particular la masa del campo escalar define también la extensión donde puede afectar si no tiene masa es como el potencial de Coulomb abarca todo el espacio como el electromagnetismo pero en el caso en el caso de en el otro caso ahí está entonces aquí tenemos simplemente son los mismos gráficos solamente que la gracia que está acá es que les voy a mostrar cómo jugar es un poco más interactivo para que vean qué pasa entonces como yo si yo cambio el valor de la masa aquí vemos que este es el límite de Coulomb con masa igual a 0 y a medida que voy aumentando la masa cómo el campo va desapareciendo si no me equivoco este el final es con masa igual a 50 entonces dependiendo de lo que les digo la masa nos dice hasta dónde llega la influencia del campo y eso va a ser importante porque la idea detrás de esto la idea detrás de la solución de de la ecuación de Klein-Gordon que dio Yucaba no era solamente porque él quería resolver una ecuación diferencial sino que tenía un propósito físico que era entender cómo el núcleo atómico se mantenía pegado por qué el núcleo atómico se mantenía junto y no los protones se terminaban repeliendo con otros protones dentro del núcleo atómico y salían volando y por qué los núcleos se mantenían ahí y no se desintegraban etcétera entonces todo eso tenía un propósito físico y eso es lo que cuando el campo empezó a hacer su solución se dio cuenta de que para poder entender la interacción que sufrían los núcleones los protones y los neutrones que genéricamente se le llaman núcleones que era necesario de que hubiera un campo que en este caso le llamó los campos de los mesones que después se decidieron que los mesones eran los piones los cabones las partículas estaban ligados de quarks anticuarks que tienen spin cero como un campo escalar entonces existía este campo mesónico que lo que hacía era ayudaba a mantener a los protones y los neutrones como un estado ligado aparte el protón en sí mismo era un estado ligado de quarks y el neutrón no estaba ligado de quarks pero ahora gracias al campo mesónico podían mantener al protón y el neutrón como otro estado ligado de estados ligados y se empiezan a recuperar cosas más complicadas entonces la descripción que logró Ibek Yukawa en ese entonces estaba pensada en el contexto de ahora es como una solución a baja energía funcionan los campos mesónicos como una única unidad como un campo homogéneo no que esté constituido por quarks anticuarks sino como un campo global solo funciona a baja energía donde no estamos entrando al detalle de lo que está ocurriendo dentro de los protones y los neutrones y los piones cuando todos los objetos se comportan como bolitas entonces a baja energía se puede interpretar que el campo mesónico sería el campo que producen todos los nucleones como de la misma forma el campo eléctrico viene generado por todos los objetos con carga eléctrica los mesones vendrían generados por todos los objetos que pueden ser nucleos agregando una nueva fuerza en cierta forma en realidad es una nueva fuerza porque detrás va a estar la fuerza de color fondo pero en este caso a esta cara de energía era simplemente apareció una nueva fuerza que era la fuerza de los campos mesónicos entonces cosas importantes la fuerza fuerte o la fuerza que está asociada a esta solución que estaba motivado por los nucleones y de Oyuukawa estaba pensando estaba pensando de por qué el núcleo atómico también tiene un tamaño tan pequeño porque si hay una fuerza esa fuerza no la vemos como en el caso electromagnético en el caso electromagnético si yo tengo una carga eléctrica y la muevo yo voy a ver su onda electromagnética en el otro lado del universo por el campo mesónico yo no veo los mesones llegando al otro lado del universo no son una fuerza de largo alcance solamente viven en un volumen pequeño y eso se podía agregar de forma sencilla debido a que las partículas o las masas del campo asociado al campo mesónico tenían una masa y esa masa tenía que ser en concordancia con lo que se observaba el tamaño del núcleo estaba determinado también porque la fuerza fuerte solamente puede hacer que dos partículas se atraigan se mantengan si están a una cierta distancia menor a un cierto valor si los tengo muy separado cada una se va por su lado y los pongo lo suficientemente juntos se terminan pegando como si para hacer parte de análisis entonces eso era lo que la idea de física que estaba detrás del campo mesónico posteriormente si uno lo quiere hacer de forma formal y tal vez lo vieron en cuántica 2 o cuántica 1 el hecho es que si uno quiere modelar el sistema cuántico simplemente aquí estamos recordando no es necesario que ustedes se acuerden cómo si básicamente yo quiero tener un hamiltoniano de un sistema donde tengo un protón un neutrón y un potencial entre ambos lo que estoy agregando es un hamiltoniano de interacción y ese hamiltoniano de interacción en este caso depende de el campo que cada uno de estos objetos genera y afecta al otro de la misma manera que yo tengo dos cargas eléctricas una carga positiva y otra carga positiva la carga positiva debido al campo que genera afecta a la otra carga y le hace que sale pero a su vez la otra carga genera un campo que termina afectando y lo termina alejando entonces lo que estamos viendo acá que es el cambio de interacción es básicamente integrar sobre toda la región donde existen fuentes el protón y el neutrón o el protón y el protón y lo que tenemos acá sería el tamaño por lo que se conoce como el potencial de Yucamor que en el caso de que si te fuera un protón y un protón yo estuviera viendo el caso electromagnético aquí yo pondría el potencial del protón básicamente sería cómo es el campo generado mutuamente uno frente al otro y esto aparecería como un campo en interacción y que si yo calculo los autovalores podría haber los niveles energéticos etcétera y darme cuenta que si los tengo por separado mis cuarentena no tienen más energía que cuando los tengo juntos y que por uno de un estado local voy a un estado de más más energía si me lo permite la parte cinética si esto este término lo real grupo básicamente lo puedo asociar a un potencial al potencial de interacción que correspondería de nuevo al potencial exactamente igual al caso de la solución de Yucamor pero sin el término G tiene 4 y el con un signo menos esto es lo que se conoce como el potencial de Yucamor sería el equivalente al potencial de Coulomb simplemente con n igual a 0 en el caso de la solución de Coulomb ahora ¿por qué el potencial de Coulomb y el potencial de Yucamor tienen formas tan parecidas? es porque ambos son calculados para una carga puntual la ley de Coulomb valía solamente cuando tengo una carga puntual y si quiero encontrar el campo eléctrico de una distribución de carga lo que tengo que hacer es integrar la distribución de carga con el potencial de Coulomb que prácticamente desde el punto de vista más técnico el potencial de Coulomb y el potencial de Yucamor son funciones de Grille de sus respectivas ecuaciones de los movimientos así como cada vez uno puede irse al caso matemático fundamental pero la interpretación es que estos potenciales son útiles porque modelan el caso de una partícula puntual y toda distribución de carga puede ser pensada como una distribución de cargas puntuales que está repartida por un volumen muy bien posteriormente ya que dije la palabra función de Grille nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros movemos información de una partícula lo que estamos usando es una función de Grille y lo que se le llama propagador cuando yo tengo una partícula y la quiero mover la información la quiero mover de aquí a acá lo que tengo que hacer es propagarla por el espacio y ese proceso de propagación ocurre gracias a un término como el que está acá un término de la función de Grille pero tiempo dependiente acá lo estamos haciendo todo tiempo independiente bien entonces de ese punto pensando ahora simplificando un poco la idea para tener por un lado está la matemática está el otro difícil y en este caso es simplemente para limparle lo que está pasando no es necesario que ustedes sepan calcularlo ahora que son más adelante para que sea más avanzado en calcular con todos los términos con los operadores y operadores de evolución y destrucción y lo que sea pero podemos pensar el proceso de que los nucleones se mantienen juntos gracias a la interacción a través de mesones de piones entonces por ejemplo diagramáticamente lo que estaría pasando es que yo tengo un neutrón y un protón imagínense que eso del tiempo hacia allá va evolucionando el tiempo hacia la hacia la derecha de la pantalla y eso no quiere decir que estos estén viajando uno así simplemente están fluyendo el tiempo hacia allá a una distancia determinada y entre medio ellos se van van sintiendo el campo mesónico del otro ya sea uno le manda un pión o el otro le dispara un pión para el otro lado y se entera de la posición y saben cómo reaccionar ya sea que estos dos se acerquen quiere decir que uno está obligado de más baja energía si se repelen que está pasando algo que lo está haciendo alejarse por otro lado no solamente existen los campos piónicos neutrales existen los cargados negativos los cargados positivos y en este caso sería algo similar viene un protón y recibe un pionazo negativo y se transforma en un neutrón y el neutrón disparó el pión y se transforma en un protón un protón porque perdió una carga negativa entonces se puede adquirir una carga positiva de nuevo aquí podemos ver los flujos de corriente la carga eléctrica es así derechita y acá también bueno aquí la carga eléctrica viene aquí aquí se produce una carga o sea básicamente se apuntan las cargas y uno va para allá para acá y para allá y lo mismo va a salir en este caso en este caso es más fácil viene un protón su carga eléctrica se va con el pión y después viene para acá que básicamente estos dos procesos son equivalentes simplemente aquí los puse para que fuese más fácil entender primero se emite el pión negativo y después se azote y en este caso primero se emite el pión positivo y se va llevando la información de la carga eléctrica pero la información lo que conecta una fuente con la otra fuente va a ser el campo escalar que va acá en medio y nosotros finalmente lo vamos a llamar propagador y en este caso como las partículas son mesones sería el propagador mesónico más adelante nos vamos a dar cuenta que va a existir un propagador escalar un propagador fermiónico que va a ser el que transporta la información de los fermiones propagador de un bozón de un bozón vectorial etcétera 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 muy bien entonces ya con eso les dejaría la tarea ya terminamos esta parte ya la próxima empezaríamos a ver lo que es la interacción propiamente tal entre escalares cargados con el electromagnetismo para ir armando las teorías más realistas pero de tarea les dejaría este caso considerar el 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 doble escalar que la clase de ayer que tenía la simentidad de CO2 que me va a decir esta parte que está acá y que incluyan el término de fuente para que tenga sentido en la teoría o sea básicamente como tendría que ser primero el término de fuente sabiendo que para el caso del campo escalar era real era así como yo tendría que incluir la fuente para que siguiese funcionando todo bien y por otro lado encontrar la la corriente conservada en este caso se hace una transformación infinitesimal de CO2 que significa en vez de coseno coseno seno seno hacer el caso se guarda en una rotación en dos dimensiones era lo que vimos en la clase anterior era coseno de teta coseno de teta seno de teta menos seno de teta una transformación infinitesimal le voy a poner un delta r sería una cosa donde coseno coseno para ángulos pequeños vale 1 seno vale teta o delta teta y seno menos seno de teta sería menos delta teta esa sería la transformación infinitesimal que estaríamos viendo para ver el caso que cosa es importante considerar en esta tarea en específico es que el término de fuente que yo voy a incluir tiene que respetar la ecuación de Klein-Gordon con fuente a que me refiero con eso que si la ecuación de Klein-Gordon tiene esta pinta con fuente en el caso de un campo escalar real en el caso de un campo escalar con el doblete yo tengo dos grados de libertad yo tengo uno entonces yo tengo dos ecuaciones de movimiento y las dos ecuaciones de movimiento tienen que parecerse una ecuación de Klein-Gordon con una fuente y la otra ecuación de Klein-Gordon también tiene que tener fuente no solamente puede tener fuente una y la otra no eso es importante para que lo considere y eso ya más el martes de la otra semana tenemos veríamos lo que la mezcla empezaríamos a juntar lo que es el campo eléctrico al campo escalar y posteriormente pasaría el modelo a los fermiones al electrónico esas partículas y darle ya más sentido y ir armando las bases para llegar a describir lo que es el modelo más eso cualquier cosa recuerden próxima semana vamos a tener más tiempo libre porque esta es la semana mechona así que más tranquilo vamos a tener